Aunque se oiga mal, pero se podría decir que todo esto es material de la basura. Aunque parezca increíble, artistas urbanos de la Ciudad de México han encontrado dentro de los residuos industriales una manera de expresar su arte. Yo trabajo en una cocina, pero el mejor pasatiempo que he encontrado desde hace muchos años para acá son las figuras que me gusta hacer, las hago de alambre, tengo que andar consiguiendolo en los tianguis, en las chacharitas. Usando solo residuos de alambre telefónico, don Ruiz pone a volar su imaginación para crear artesanías desde hace tiempo. Yo le calculo ya, yo creo, cerca de 30 años, pues de ahí fui haciendo nudos y nudos hasta formar figuras. O sea, mi imaginación voló bastante, aproximadamente tengo más de 100 figuras diferentes. Y si bien sus piezas pudieran tener un valor monetario, don Ruiz se niega a dárselo. Lo primero que me preguntan es, ¿vende estas figuras? No, un no definitivo porque nunca he lucrado con eso. Pues nada más para exhibir. Me llena mucho de orgullo porque veo que la gente también se interesa por mi artesanía. Es así que con alambre y cortaúñas en mano, don Ruiz sale de casa para crear su trabajo artesanal. Aprovechando el recorrido que hace en camión y metro hacia su trabajo en la colonia Roma. Y principalmente lo hago en el trayecto de mi casa a mi trabajo, desde Pantitlán hasta Centro Médico. ¡Suscríbete al canal! Mientras tenga vida, haré este tipo de cosas.